Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, hoy quiero confesarme, hoy quiero confesarme, que estoy enamorada, a botar los rumores el día que día quiera, que me gusta el perfume, nunca que lo ves, y que llevo en el alma, cubanía. Hoy quiero confesarme, que yo la mundo deseo, escuchando las notas de una guitarra, que me dejo a la vida, tantas cosas, que hay una guitarra, que me dejo a la vida, que me dejo a la vida, yo la tengo a la vida, que me dejo a la vida, hoy quiero confesarme, yo la verdad, que me dejo a la vida, y ahora que me dejo a la vida, Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón No quiero confeserme Y desnudarás el mar Por atrás no perdones Como sol Hay un poco la sal y un poquito de arena Primavara despierta en la ventana Soledad y vacío ¿Cuándo afuera? 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 O y tierdón ¡Aplausos! Gracias.